Para todos los solideros de México y el mundo, el Santa María Vente güerita, vamos a bailar, la cumbia buena, que ya va a empezar Ay, 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 que buena, ay, 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 pero que buena Vente chamaca, vamos a bailar, la cumbia buena, que ya va a empezar Ay, 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 que buena, ay, 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 pero que buena Vente, 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 v Vente güerita vamos a bailar, la cumbia buena que ya va a empezar Ay, 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 que buena, ay, 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 pero que buena Vente chamaca vamos a bailar, la cumbia buena que ya va a empezar Ay, 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 que buena, ay, 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 pero que buena Sonido y chan Con amor y con sabor de Santa María Una cumbia, una cumbia Dos sentimientos más Yeah Bienvenido Oye 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 Gracias.